El audiolibro que recomienda su canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés, es Diplomacia de Henry Kissinger un libro extenso que no se lee en menos de 20 horas, en una breve revisión podemos decir que su contenido implica la discusión y que es determinante en el mundo, la diplomacia estadounidense que ha tenido un protagonista central, su autor ha sido Henry Kissinger, quien escribe el libre, el autor examina la diplomacia europea a partir de grandes personajes Rizia Liu, Napoleón Treso. Bismarck, de los cálculos de los estadistas en la Segunda Guerra, así como la diplomacia de su país, basada en el tejido de los principios de mesianismo, moralismo y pragmatismo. Kissinger revisa su experiencia como secretario de Estado de los presidentes Nixon y Ford. Este libro La diplomacia es escrito por el ex asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado, Henry Kissinger. Se trata de un compendio sobre la historia de las relaciones internacionales y el arte de la diplomacia, en gran parte concentrado en el SXX y el mundo occidental. En este polémico y monumental libro, Henry Kissinger explica qué es la diplomacia y nos muestra su propia interpretación de la historia. Sus observaciones secretas sobre grandes acontecimientos y sus retratos íntimos de líderes mundiales de De Gaulle a Nixon o Gorbachev, basados en el trato personal y la experiencia, proporcionan al lector una visión poco frecuente de la alta diplomacia, que demuestra un profundo conocimiento histórico, unas indudables dotes para la ironía y una excepcional comprensión de las fuerzas que unen y separan a las naciones. La diplomacia trata fundamentalmente de la acción diplomática entre las grandes potencias. Según el autor, para el siglo XXI existirán al menos seis potencias mundiales, los Estados Unidos, Europa, China, Japón, Rusia y la India. Ante este nuevo orden, Kissinger busca razones y estrategias para reorientar la diplomacia estadounidense. Uno de los aspectos más sobresalientes de la diplomacia es la importancia que el autor concede a los hombres de Estado en cuanto individuos con una visión clara del interés nacional, capaces de promoverlo en un contexto internacional adecuado y de procurar ciertos márgenes de estabilidad. El autor sitúa la actuación de los hombres de Estado por encima de consideraciones relacionadas con la estructura económica o los movimientos sociales, bajo esta interpretación analiza a personalidades como Rizia Liu, Napoleón III, Bismarck, Streseman e incluye su propia experiencia como secretario de Estado del presidente Richard Nixon. Conocedor de la historia diplomática europea y de los conceptos claves sobre los que se ha estructurado, Kissinger utiliza esta visión del pasado en beneficio de la política exterior estadounidense contemporánea. Este libro ha sido una revisión hecha por el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés, donde exponemos cientos de libros de mis filósofos, mi filosofía y yo, búscanos en nuestra fanspage de Facebook Arturo Garcés Fanpage.